A get away to Empezamos con la pierna derecha 2 de enlace Cha 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 Paso, paso 2, 2, 3 Paso en lais Y un kick, ball cross Paso en lais Y un kick, ball cross Medio, pain Cha cha real Roto en el cuarto Cha 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 Diagos en el sitio Paso, pausa Paso, pausa Para volver a empezar Repetimos con la pierna derecha 2 de enlace Cha 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 Paso, paso 2 de enlace Paso en lais Y un kick, ball cross Paso en lais Y un kick, ball cross Y un kick, ball cross Medio, pain Cha cha lateral Roto en el cuarto Cha 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 Diagos en el sitio Paso, pausa Paso, pausa Para volver a empezar Vamos hacia la pared con números Con la derecha 1, 2, 3 y 4 5, 6 7 y 8 1, 2, 3 y 4 5, 6 7 y 8 1, 2, 3 y 4 5, 6 7 y 8 1, 2, 3 y 4 5, 6 7 y 8 Para volver a empezar Paso, pausa Paso, pausa Paso, pausa Paso, pausa Paso, pausa Paso, pausa Pago De la pared Hay un descal Justo como estamos haciendo el slide por la izquierda Lo hacemos por la izquierda Paso en lais Y un kick, ball cross aquí volveremos a empezar